Se traba mucho el freno de mano, tiene que trabarse mucho, así que muchachos, si se compran el soluto no solamente un asistor, sino también un hacha para que puedan... De una vez no, de una vez sí, de una relación de costo, ¿sí? De 4 dólares 200 kilómetros, y no sé si muchas personas saben, pero tiene el mismo cilindraje, diferentes orígenes de fabricación, tiene el mismo cilindraje del Kia Ring, Es que me recuerda mucho a las plantas traseras, al Nissan C, este auto tiene origen chino, las marcas están haciendo algo ya que se está desbordando, la cabeza es hablar de consumos de combustible, que yo escuchaba ahora desde hasta 100 kilómetros por galón, que me parece absurdo, llenar el tanque, porque la capacidad del tanque de este Kia absoluto es de 11.2 galones, te va a costar 26 dólares con 80 centavos, Este auto tiene solamente dos airbags totales, algo muy común en Kia, más horrible del carro, es que va a las velocidades altas, y el carro parece que se va a desarmar, es como Marty McFly de Al Futuro, Marty, vamos al futuro, 1.1 gigawatts, y el carro va y... Y se va a desarmar en el tiempo, ¿no? Amigos, bienvenidos a un programa más, aquí con mi estimado amigo Carlos Ruález de Fallas y Rolando Reynoso de Válvula de Escape, compa, ¿cómo estás? ¿Usted es ecuatoriano y quiere viajar a los Estados Unidos? Amigos, gracias por estar como siempre en este video, bueno, estamos a favor de las marcas muchachos, de lirilila, y que está bonito, y que está bonito esto. Para nada. 100 kilómetros por galón, y que ni sé qué, y puedes ponerle extra. Y que hacemos el 0-100 en 16 segundos, ¿no? Realmente, este video estamos a favor de los consumidores, y por qué no decir también las cosas buenas, pero las cosas malas, como debe decirse, así, como debe decirse. Así, así, al grano señores, al grano Realmente hay que decir las cosas Y esta vez nos toca el Kia Soluto Uno de los autos más vendidos Sobre todo dentro de su segmento, el más vendido Y el segundo más vendido del país después de la Chevrolet Pero como siempre estamos acá Desde el centro del mundo, desde acá Hay nada menos que muy cerquita De la mitad del mundo, en Chaupimundo Ya saben muchachos, pueden venir a visitar Acá a Chaupimundo, pueden darse una vueltita Tienen piscina, canchas deportivas Alojamiento también, y están aquí Muy cerca de la mitad del mundo Además del rico restaurante Yarabi Y además muy buenos precios Bueno muchachos, la verdad también Antes de comenzar quiero dejarles Más bien y agradecerles mucho por que compartieron el video Y gracias a esto también pudieron comunicarse Con la persona del perrito perdido Ugand ya está con su dueño, así que muchísimas gracias Para las personas que colaboraron con ese tema Y además también pueden dejar su perrito perdido O también el carro, aún pueden mandarnos las fotos Directamente a los Instagram De vallos de fábula de escape y además de Fires también, no se olviden el tema para que salgan justo En este espacio, ahora sí amigo Empecemos con uno de los autos que es El Kia Soluto Así como decíamos, es mejor estar soluto Que mal acompañado Pero es el Kia Soluto Un auto que, si lo pueden buscar en cualquier lado Este auto tiene origen chino Es un auto chino que Inclusive se vendía antes Como Hyundai también en algunos mercados Tiene que estar Este tema de gemelos O si a veces de coreanos Son pegaditos, no El Sportage de Tucson El Kia Soluto Fabricado y desarrollado en China Compas, te vamos a decir los puntos positivos Y también negativos Pero vamos por el punto positivo Sí, va por todo Sí, puntos positivos Tiene muy buenas asistencias Tenemos control de estabilidad Asistente dependiente ABS EBD Asiento de isofix para los pelados Y también un maletero De 475 litros El maletero Enorme Por eso es el más querido Y el consentido Del gremio amarillo Sí, sí, sí Ustedes aquí en la ciudad capital Y en el Ecuador entero Van a encontrar un montón de solutos A morir Y el tema de repuestos Pues sí, compas Este sí tiene un buen stock de repuestos Claro La calidad Cabe mencionar La calidad no es la misma Que un río Es diferente Pero hay repuestos en todo lugar Diferente origen de fabricación también Sí, correcto Realmente son muchas las cosas buenas Que también tiene este auto Pero también las cosas malas, amigo Hablemos de que en este campo Hablamos que empezamos ya por la seguridad Este auto tiene solamente Dos herbas frutales Algo muy común en Kia ¿Por qué? Hablamos de que el Kia Rio ¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué posible este suceso? Hablamos de que Inclusive El Kia Cerato Tiene solamente Dos herbas frutales El Kia Rio Tiene solamente dos herbas frutales Y bueno, como era de esperarse También este auto Tiene dos herbas frutales Para nada estoy de acuerdo Yo en mi caso De que Porque tengo un precio competitivo Porque el precio esté muy bajo Se puede decir Que podamos tener un auto Con solamente dos herbas frutales O bajar en la seguridad ¿No? Para nada estamos de acuerdo De esto Yo me veo mucho más De lo que dice el Atenercap Que no se puede jugar Con la seguridad Y aquí si en este caso De tener al menos Para mí unos seis airbags Para que pueda estar Muy bien cubierto En cualquier caso de colisión Este Kia Sonido Sí Es lo que yo pienso En este caso Y bueno Si es que pasaría Las pruebas amigo Del Atenercap Este auto Cero polito cero Así que este carro No va a tener más Que en su amigo Y aparte de eso Mi querido amigo Pues estamos en uno De los frenos Los frenos también Freno de disco En las plazas delanteras Y en las plazas posteriores Solamente frenos de tambor A diferencia A diferencia De su amigo Hermano Compañero Íntimo Berna Que si tiene Cuatro frenos de disco Sí En las cuatro ¿Va que interesante? Hey amigos Que ya por favor Un poquito más de Pueden hacer un poquito más ¿Cierto? Métale ganas Carajo Métale ganas Métale Apreten un poquito A las ganancias Y métale un poquito más De seguridad al carro Que la gente Realmente es muy importante En este dato Después vamos a ver El tema de equipamiento Donde también hay cosas Que ajustan mucho Pero en este campo Sí está mal Poder ajustarse Y no pueden jugar Con el tema de la seguridad Que para mi parecer Pues está muy justa En caso de colisión Pero bueno amigo También ahí mencionando Llegamos al tema de equipamiento Donde ahí sí encontramos Cómo han ajustado mucho Este tema De para llevarlo Un precio muy competitivo Y por qué no Decir inclusive Que el tema De los plásticos Por ejemplo Que es la gente Lo que más se queja El tema del ruido El ruido de los plásticos Es el número uno La gente se queja En todos los coros La gente que tiene los carros Dice Le suena esto Inclusive Tienes oídos de adelante Atrás Los plásticos suenan Y sobre todo También que la insonorización Hay un problema grave Y es que los carros Los amigos del carro Con lo menos pudieron probarlo Y hablaban de este tema Que decían Lo más horrible del carro Es que van a velocidades altas Y el carro parece Que se va a desarmar Es como Marty McFly De al futuro Marty vamos Al 1.1 Y va el carro Y se va desarmando En el tiempo Es muy común El tema De este De este tipo O más bien Cosas aisladas frecuentes Que le pasa a la gente Hablando por ejemplo El tema de los Eléctricos Tienen problemas A veces no suben A veces no bajan Los temas eléctricos También Y ojo Y ojo Que la consola De los mandos Está En Valga la redundancia Está en la consola Principal En el En el En el En el En el frontal Está ahí Todo Absolutamente todo Amigo Pero bueno El punto El punto positivo También Perdón Se me escapó Perdón Pero Tienen menos Cuatro vidrios eléctricos Sí, sí, sí Cuatro vidrios No como otras marcas Que manden a poner Sus Elébavidrios Ahí en la mitad De la consola Al lado del freno De mano Como es con el Enchufe de autodespección Con botoncito De Chevrolet Escondido ahí Hay cosas más interesantes Que hablar en este tema Del equipamiento Porque hay cosas Que la gente Hablaba mucho en foros De las personas Que tienen este tipo de autos Aparte del tema Eléctrico Que conversamos Con los problemas Pues hablando Por ejemplo Es que se traba mucho El freno de mano Tiene que trabarse mucho Así que muchachos Si le compran el soluto No solamente un assistor Sino también un hacha Para que puedan De una vez Que te baje de una vez Y le meten ahí Un hachazo En caso de que no quiera bajar Pero amigo Hay un dato interesante En este campo Y es que Me recuerda mucho A las plazas traseras Al Nissan O el Nissan Surgo Para nuestros amigos De México Exacto Pues sí Hay un dato curioso Porque las plazas Posteriores No tenemos Cabeceras desmontables Entonces ¿Qué es lo que hicieron? Copiar la misma estructura Que tiene El Nissan Sentra En este caso Pues hicieron las plazas Como que un poquito más para atrás Y no incluyeron Los apoyacabezas Que son desmontables En todas las versiones De Kia Pero en esta versión No Por eso es que El mejor lugar No sé si les pasaba Pero el mejor lugar Para dormir A veces es un táxi El taxi De los Sentra Y uno se sienta Y vas bien comodito Y te da mucho sueño Es por eso realmente Porque tiene Uniquilación especial Amigo Pasando al tema Del motor Porque hay cosas interesantes Que hay que hablar En este tipo de motor Hablamos de que este auto Y no sé si muchas personas Saben Pero tiene el mismo cilindraje Diferentes orígenes De fabricación Tiene el mismo cilindraje Del Kia Rio Sí A mí también me agarró De sorpresa Dije Wow 1.4 para el Kia Rio Y 1.4 para el soluto Pero ahí vienen las diferencias Que te voy a explicar La diferencia Es que el Rio Tiene un motor MPI A diferencia Del soluto Que tiene un motor Capa dual ¿Qué significa esto Del motor capa dual? Pues te lo explico Para no ponernos Tan técnicos Porque hay personas Que no nos van a entender Pues te lo voy a poner Sencillito Existe una mejora De rendimiento De consumo de combustible ¿De qué manera? Pues muy simple Bajándole el tema De los cabazos de fuerza Y manteniendo Los newton metros de torque Exacto Eso es muy bueno Es muy bueno Yo no sé Cómo estos coreanos Lo logran Pero lo logran Y lo hacen bien Lo hacen bien O sea Hay que destacarlo Lo hacen bien Porque recuerden amigos Que para el río El Kia Rio Tiene 99 cabazos de fuerza Exacto A diferencia del soluto Este soluto Tiene solamente 94 cabazos de fuerza Exacto Que en realidad No es mucha la diferencia Pues este vehículo También es muy ligero Cabe mencionarlo Y te tengo un dato Muy curioso Porque tenemos 10.8 kilogramos Por cabazo de fuerza Ya Entonces Ese es un datazo Es livianito Tiene un cilindraje Muy eficiente Y también Los newton metros De torque Va de la mano También un dato interesante Decir que las marchas iniciales Son muy cortas Sí Correcto Tiene marchas iniciales Bastante cortas Por lo que no va a tener Mucho del problema Inicial Hay datos interesantes Para hablar Porque por ejemplo A ver Las marcas Están haciendo algo Ya que se está desbordando En la cabeza Y es hablar de consumos De combustible Que yo escuchaba ahora Desde hasta 100 kilómetros Por galón Que me parece absurdo Vamos a llegar a un punto En el que son 150 kilómetros por galón Entonces realmente En este auto Tenemos la información Y es que los amigos Del carro colombiano Hicieron dos Dos consumos Ministros promedios Hablamos de 60 kilómetros Por galón Que sacaron Un medio en perimetral Y poco en ciudad Y también hicieron El tema de Bastante en tráfico Y poco en perimetral Ahora que tenemos Ustedes un dato ahí Exacto ¿No es cierto? Son 60 kilómetros Por galón En el caso En perimetral Y 48, 49 En el caso Con un poco más Detrás de ciudad Un dato real Real Comprobado Un dato más real Un saludo Para las compas Del carro colombiano Por cierto Muy buena información A este aquí Absoluto Le vas a poder Poner gasolina extra Primero Y además también Llenar el tanque Porque la capacidad De este aquí Absoluto Es de 11.2 galones Te va a costar 26 dólares Con 80 centavos Como ya habíamos hablado En un consumo mixto Si tú le vas a manejar Más en perimetral Vas a tener 60 kilómetros Por galón Recorrer 100 kilómetros Con este consumo O sea Si tú le das más En perimetral En una cima en Bolívar Panamericana Lo que sea Vas a tener Una relación de costo ¿Sí? De 4 dólares 200 kilómetros Pero si te gusta más O más bien Si tu calidad es más En la ciudad O en los semáforos Y ese tipo de cosas Ellos sacaron Un consumo De 48 kilómetros Por galón Lo que te llevaría A costear un valor Total De 5 dólares Para que te hagan una idea Del top Que hemos tenido acá El valor Pues tendrías un consumo Un poquito mejor Que una Chevrolet D-Max a diésel Y claro No es que nos ponemos A comprar Y nos van a decir En los comentarios Ya nos han dicho ¿Cómo vas a comprar El vehículo a combustión De gasolina Con el de diésel? Entonces no Pompas Es el tema Costo por kilómetro Eso lo tienen que tener en cuenta Amigos Vamos por el tema De precio Y de conclusiones Sí amigo Vamos por el precio Y así ya Ya más o menos La gente ya tiene La libretita Y puede ya ir Viendo su mantenimiento Con el tema de la gasolina Ahora vamos al tema De los precios Y es que En Ecuador Este auto cuesta 15 mil 499 dólares Pero en Perú Y hay que darles Una envidia sana A los peruanos 10 mil 990 dólares En Colombia Si es un abrazo Con lloro incluido Porque no sé Que sucede en Colombia Pero con la mitad De los usuarios básicos El auto es el más que A la región 17 mil 870 dólares Bolivia 16 mil 490 Paraguay 10 mil 990 Chile 12 mil 500 Y un dato interesante Y es que el Kia Rio Cuesta 18 mil 992 dólares En este caso Estaríamos 3 mil dólares Solamente por debajo Del Kia Rio Pero Si ya llego a mis conclusiones En este campo Yo creo que para nada Yo compraría el Kia Rio En resto del Soluto Para mí sería Mucho mejor opción Sí Incluso respecto Del Kia Picanto Para mí si estás buscando Algo mejor Que en ese caso Yo iría mejor Por el Soluto Es que amigo Es que amigo Los datos Están ahí En la mesa Exacto ¿Cuál es el coche más vendido? Es el Soluto Más que el Río En la misma marca Ojo Exactamente Incluso más que el Picanto Entonces Si nos ponen a escoger Entre el Picanto El Soluto Y el Río Yo me inclino Más por el Soluto Y ojo No es que estamos Echándole flores No Hay que decir las cosas Como son Y por eso Este vehículo Es el más vendido Del Ecuador Pero Cabe mencionarlo Porque hay Hay foros O hay canales Que solamente te dicen Datos técnicos Fichas técnicas Pero Hay que hacer A conciencia Lo que es el vehículo Es un buen vehículo Es básico Eso sí Hay que decir Es un vehículo básico Pero tiene Todo lo que Para el siglo XXI Pues te puede ofrecer ¿No? Sí Yo diría En conclusiones Pues sobre todo Un vehículo Que la reventa No está nada mal Lo puede mostrar En Facebook Que de 12 mil dólares Más o menos Un año 2020 Podría ser más o menos Al precio Que está ahora 15 mil 4199 Un promedio de evaluación Por año Dos mil dólares Y pico No está nada mal Como habíamos comentado El tema De que tanto Kia Hyundai Y Toyota Tienen muy buena evaluación En Ecuador También un punto positivo En este carro También hay que hablar Que por ejemplo El motor está Bastante bien Pero hay cosas Que mejorar También en este carro Como por ejemplo A ver El tema de la seguridad No se puede jugar Con eso Muy buena seguridad Un tema Junto de Kia Que está muy mal En ese dato Solo dos de Rax Juntales Para el segmento También está mal Y en este Lo mismo Entonces El tema De La parte eléctrica Del carro También hay que mejorar Mucho Siempre tenemos En el tema De foros Y al menos En la marca Kia Siempre problemas Con el tema eléctrico Así que A mejorar también Ese punto Y bueno Sobre todo También un poco La disonación El tema de plásticos Podrían haber hecho Un poquito mejor Aunque bueno Hay que ser muy exclusivos Y yo recomendaría Básicamente este carro Si es una familia Muy bien El tema de primer auto También bastante bien Correcto Sobre todo Para la gente Que va a trabajar Como Uber Como taxi En este tema Muy bien El carro Va a funcionar Bastante bien Está muy bien Direccionado Ese camino Y marcha Súper bien En Ecuador Porque también Está homologada Para hacer taxi Exacto Ahí pueden ponerlo Como digo Ya vayan viendo Ya Si están pensando Muy buenas opciones Que vayan viendo Ya el eslogan O el sticker No es la parte De la capacidad De cuatro malcriadas El ingeniero Y cuatro malcriadas Por lo menos No voy a pie ¿Han visto? Por lo menos No voy a pie O por lo menos No ando en pie O el maquinón O la bichota Yo le pondría Más mal absoluto Que mal acompañado Eso Más mal absoluto Que mal acompañado Entonces Inclusive Déjenos en los comentarios ¿Cuáles han sido Los eslogans Estos stickers Que ponen la gente atrás Que serían más chavos Serían chavos De ver los comentarios Cuáles son los que van A poner ahí abajo Si queréis Nos ahí abajo En los comentarios Y bueno amigos Yo creo que con eso Terminamos el video Esperamos haber Comunizado toda la información Sobre este Aquí absoluto Para todos ustedes Y bueno Agradecerles muchísimo Por haberse quedado Hasta el final de este video Me pueden encontrar a mí Como Fallas Tanto en Facebook En TikTok En Youtube También por su vez Te vas a tener Este tipo de episodios En Spotify Y bueno También encontrarlas Como en www.fallas.com Y como siempre muchachos No se olviden Que también pueden encontrar A Válvula de Skype Y a Romando Igual en todas las redes sociales Compas Pueden encontrar Como Válvula de Escape No se olviden de ver